Bueno, pues muy bienvenidos todos a esta mesa de diálogo en torno a las ciencias sociales. Mi nombre es Begoña Rodríguez, yo soy periodista y trabajo en el área pedagógica de la Inspectoría Santiago del Mayor. En estos momentos nos escuchan alumnos, sobre todo de cuarto de la ESO, bachillerato y formación profesional de toda España, de muchos centros salesianos, pero también de otros colegios que se han animado a seguir estas jornadas de orientación. Bueno, pues están todos interesados en estudios más o menos en torno a lo jurídico o al económico. Esta mesa, este diálogo va a girar en torno a esos temas sobre todo, lo jurídico y lo económico. Para orientaros o reforzar algunas de vuestras decisiones, hemos invitado a dos personas que son referentes de estos ámbitos, que yo estoy segura que van a aportar muchísimo desde su experiencia y nos van a dar claves muy interesantes y pistas para que vosotros, a la hora de tomar vuestras decisiones, pues tengáis toda la información y toda la orientación posible. Vamos a presentar a nuestros dos invitados. Tenemos a Alfonso Martínez Escribano con nosotros. Él es uno de los abogados líderes de la práctica laboral en España. Está especializado en derecho laboral y de la seguridad social. También es experto en derecho penal, administrativo y constitucional. Es profesor de la Facultad de Derecho en Sevilla. Está condecorado con la cruz de honor de la Orden de San Raimundo de Peñafor. Además es juez del Tribunal Superior de Andalucía. Ahora está en excedencia y, bueno, está casado. Tiene tres hijos y me comentaba que los tres se han dedicado también al derecho. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Y también con nosotros está Francisco José Pérez Fresquet. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Actualmente desempeña el cargo de adjunto al rector de la Universidad Loyola. Ha desarrollado su carrera profesional en asesores bursátiles en Manpower y como secretario técnico y secretario autonómico adjunto de la Federación de Centros Educativos y Gestión Andalucía. Es también profesor del área de marketing y comercialización en la Universidad de Loyola. También está casado. Tiene cuatro hijos. Me dice que es de Algecidas y que es Salesiano. Buenos días. No sé si tienes el micrófono. Perdona, Paco. Yo creo que sí. Lo... Porque al saludarnos... Al saludarnos lo que he escuchado... Ahora, ahora, ahora. Perdona. Buenos días, Begoña. Disculpe. Buenos días. Buenos días a los dos y de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros porque, bueno, del currículum he leído solo una pequeña parte. Son hombres importantes, son hombres además muy ocupados y les agradecemos de verdad este rato que nos dedica. Bueno, en el que sobre todo os invitamos a que compartáis vuestra experiencia personal, profesional, que seguro que a los jóvenes que nos escuchan, pues es lo que más les va a enriquecer, ¿no? Lo que ahora están intentando ellos decidir son momentos difíciles, ¿no? Y todo lo que escuchen de vuestra vida personal, pues yo estoy segura que les va a venir muy, muy bien, ¿no? Yo creo que para empezar, una primera cuestión puede girar en torno a lo competencial, si os parece bien a los dos. Siempre pensamos un poco, ¿no? ¿Se me da bien esta asignatura? ¿Qué bien hablo en público? ¿Se me da bien analizar datos? Desde vuestro punto de vista, ¿qué habilidades debe tener un alumno que quiera dedicarse un poco, pues, a la vocacía o a lo económico? ¿Qué habilidades, qué competencias destacaríais vosotros? Invito a Alfonso a contestar. Bien, muchas gracias, Begoña. De entrada tengo una duda sobre si para el mundo del derecho hacen falta habilidades o vocación, habilidades o gustos, ¿no? Habilidades o preferencias. Porque es verdad que una de las características de la carrera de derecho es que con ella al final se consigue una gran formación en habilidades como la exposición, el análisis crítico, el razonamiento crítico. Es más fruto de la propia enseñanza que de habilidades previo. Porque al mundo del derecho normalmente se llega, todos los oyentes van a llegar, todos los oyentes van a llegar justamente sin haber estudiado derecho, sin que el área de conocimiento jurídico haya formado parte de, en forma mínimamente suficiente de los estudios que habéis realizado. Por eso pensaría que lo primero, sobre todo, lo que debe preguntarse, el que quiera estudiar derecho es si siente alguna vocación, si siente algún gusto, por decirlo de forma simple. Porque si tiene esa vocación, si le gusta en principio, seguramente esta va a ser una materia, una carrera, que al final le va a resultar atractiva. Y si quiere, de todas formas, si quiere preguntarse por alguna habilidad, sobre todo, sobre todo hoy, tal como está diseñada los estudios y tal como exige la profesión luego, esta es una carrera. Y luego es una profesión en la que quien tiene éxito por simplificar el nivel de exigencia, al final tiene que realizar un esfuerzo en el estudio. Tiene que haber profundizado mucho en lo que podríamos llamar materias sociales de los estudios previos, aunque se puede llegar con otros, pero tener buenos conocimientos y, sobre todo, buenos conocimientos en materia de historia, en materia de filosofía, en materia ética, porque al final son los ámbitos en los que uno se va a mover y luego, sobre todo, como gran habilidad es la disposición a aprender. Porque va a aterrizar en un mundo completamente desconocido, con un lenguaje que en principio es propio, es complejo y que se termina dominando. Lo mismo que se termina dominando en los contextos cuando se dedican muchas horas al estudio. Decía que Alfonso nos ha hablado un poco de la parte también de vocación, que es importante, aparte de las habilidades, y la palabra disposición a aprender. En tu caso, Paco, ¿cómo lo definirías? Bueno, perdón, nuevamente. Digo que yo diría exactamente, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alfonso. Más que un tema de habilidades en sí, lo que creo que es muy necesario es un tema de esa vocación. Y esa vocación la describo con tres palabras, que creo que es importante que el alumno, antes de tomar una decisión, haga un proceso de autoconocimiento. Si no te autoconoces, no sabes a dónde puedes llegar. Yo creo que los cursos de tercero, cuarto de la ESO, por supuesto ya bachillerato, pero cuanto antes mejor. Y yo hablo de las tres IES. Es decir, un alumno, una persona que va a estudiar en la universidad debería analizar cuáles son sus intereses, cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus ilusiones. A partir de aquí, con un proceso de autoconocimiento, podrá dedicarse a un ámbito u otro ámbito. Ciniéndome al ámbito de lo que pueda ser el mundo de ADE, de Administración y Dirección de Empresa, de Economía o de materias que son colaterales a la misma dentro de este ámbito de ciencias sociales, yo le diría que tiene que tener una cierta inquietud. Y la principal inquietud es vocación de servicio. Es decir, ¿para qué quiere estudiar? ¿Y para qué quiere estudiar Administración y Dirección de Empresa? Bueno, la primera pregunta yo la respondería de una forma importante, ¿no? Porque quiere ser agente de transformación del futuro. Porque quiere ser una persona que quiere actuar, quizás, el principal actor, generador de estado de bienestar, generador de riqueza, que son las diferentes organizaciones, empresas, instituciones. Y que tener un conocimiento de gestión de las mismas es muy transversal y que es crítico. ¿Con qué conocimiento debe de llegar a la universidad? Bueno, ¿hace falta un buen dominio de las matemáticas? Básicamente, la ciencia de los datos, y esto ya cada día es más, y en el ámbito de Administración y Dirección de Empresa, es crítico. Y sin lugar a dudas, un buen conocimiento de idiomas. Y si me lo quiere reducir al mínimo, que fuese como mínimo el inglés. La característica de los estudios de Administración y Dirección de Empresa es que son estudios globales. Es que van a afectar a cualquier organización, institución a lo largo del mundo. A partir de ahí, lo que hace falta, y en eso también lo suscribo. Yo pensaba en temas de ganas de aprender, ganas de comerse el mundo, de ser una persona que sea disfrutón. Que disfrute con lo que hace. Hoy en día, la universidad ha cambiado muchísimo. Al menos nuestro modelo de universidad no tiene nada que ver con la universidad que yo cursé. Donde lo que se le pide es vivir apasionadamente, no es pasar por la universidad. Es vivir apasionadamente el proceso educativo. Y eso conlleva a que tiene que formarse luego en diferentes ámbitos. Pero si tiene una actitud de superación, de vocación de servicio. De tener ganas de hacer este mundo mucho mejor. De participar en los ejes que son críticos de creación de sociedad, de estado del bienestar. De tener una visión global del mundo. Y cuando digo global del mundo, es que además de conocer gestión empresarial, la pobreza solo se entiende si se huele. Y desde un actor tan importante, hay que pensar que tenemos hoy en día empresas que son mucho más grandes, mucho más importantes que muchísimos países en el mundo. Pero con ganas, con ilusión, con sonrisa y con unos conocimientos básicos y desarrollados a lo largo del bachillerato y ese sentido y espíritu también crítico y de análisis, no debería tener ningún problema en poder cursar administración y dirección de empresa o economía o cualquiera de otras muy cercanas a ella. Disculpa. Yo es que se me pone en negro y me pone José Luis. O sea, ahora veo a Begoña. Vale, vale, perfecto. Vale. Bueno, pues continuamos entonces. De la respuesta de Alfonso, pues yo me quedo con esa palabra, ¿no? Disposición a aprender, me parece muy importante. Y de lo que nos ha comentado Paco, pues esa vocación de servicio, ese para qué, me parece muy, muy, muy importante. Y un poco más adelante retomaré, si te parece, Paco, esta cuestión para abundar un poco más en ella. Porque además tienes un artículo que me he leído que me ha gustado. Luego lo comentamos. Entramos en la segunda cuestión que os queremos plantear. Es un poco qué os motivó o qué fue especialmente importante a la hora de optar, de elegir por esa carrera que los dos hicisteis y que luego habéis desarrollado. También si os ayudó a alguien a tomar la decisión, si hubo dudas, ¿no? Un poco qué os motivó para ir por ahí y poneros también un poco en la cabeza de estos jóvenes de ahora que les falta a lo mejor cierto acompañamiento. Paco, si quieres empezar tú ahora. Vale, Begoña. Bueno, yo tuve la suerte de nacer en Algeciras, de estudiar en los salesianos y de vivir intensamente mi periodo de aprendizaje. Al menos en mi época, no sé si hoy se reproduce, a mí quizás me influyeron dos cosas muy importantes en la toma de decisión de estudiar el tema de administración y dirección de empresa. Quizás la primera tuvo que ver de alguna manera, de forma, yo diría que indirecta, la convivencia familiar. Bueno, mi padre ha sido un pequeño empresario, siempre ha estado en el mundo de empresa, con el tema de supermercados, un tema que a mí en principio me llamaba la atención. Pero yo tuve muchas dudas. Yo tuve muchas dudas. En mi época, lo que hacíamos era primero debut, segundo debut, tercero debut y COU. Incluso yo digo que COU para mí no fue el curso de orientación universitaria, era el de desorientación universitaria. Yo lo tuve más claro en tercero debut. ¿Qué me influyó a mí para tomar la decisión? Pues, sinceramente, dos grandes profesores que tuve en el colegio. Yo tuve muchas dudas en qué estudiar y reducía dos ámbitos. Muy raro. En aquella época hacíamos ciencias o letras y yo me decanté por ciencias. Y yo quería estudiar biología. La culpa era de un salesiano, Alberto, que daba unas clases espectaculares que te hacía pensar. Entonces, yo lo que necesito, al menos siempre lo anhelo, y es lo que buscamos son profesores que te enseñen a pensar, no que me transmitan el conocimiento. A mí me encantaba la forma de explicar, la forma de preguntar. No te preguntaba los lípidos ni los glúcidos, sino te preguntaba, te hacía preguntas para que pensase, porque si tenías un trozo de pan en la boca y lo dejabas un rato, adquiría un sabor dulce, te hacía pensar muchísimo. Me encantaba. Me enamoré de la biología por culpa de mi profesor. Pero luego me enamoré de otra asignatura que realmente me encantó al profesor, que era Vicente, y nos daba matemáticas. No nos explicaba matemáticas. Cada día teníamos los viernes una prueba de superación. Utilizábamos un libro de clase que era ¿Cómo se llama este libro? Donde utilizábamos juegos de lógica con matemática, donde para la época éramos muy avanzados. Teníamos estadística incluso que nos daba clase. A mí me encantó. Entonces, yo tuve dudas entre estudiar matemática o biología. Estas eran mis dudas. Hasta que profundicé la relación con Vicente y me dijo él que no había estudiado matemáticas. Que él había estudiado administración y dirección de empresas. Y, bueno, pues hablando y consultando mucho con los dos, al final quizás también el servicio de orientación me ayudó muchísimo en el colegio, pues tomé la decisión de administración y dirección de empresas. Esa fue la causa de mi vocación, de por qué estudiar. Y, sinceramente, pues me encantó. Porque es una carrera muy práctica. Es una carrera, como digo yo, que desde el primer día empiezas a entender una cosa que es necesaria. Yo creo que si una persona no entiende el telediario, hay algo que falla en su formación. Yo considero incluso que los estudios de administración y dirección de empresas deberían de estar más presentes en el currículum de secundaria y de bachillerato. Te puedes saber el ciclo del carbono, que yo me lo aprendí, porque con don Alberto me encantaba, pero si no sabe lo que es un TAE, al final todo español, todo ciudadano va a tener que abrir una cuenta bancaria. Entonces yo creo que el conocimiento financiero, el conocimiento de la gestión, creo que es muy transversal y por eso hace que sea una carrera, en mi opinión, muy atractiva, no solo para el tema de los alumnos, sino incluso para el mercado laboral, que sigue siendo la carrera más demandada. Muy bien, Paco. En tu caso, Alfonso, ¿cuáles fueron esas motivaciones? Bien, en mi caso fue una mezcla de lo que yo creí que era vocación con algún peso de la tradición familiar, porque en las familias, en las distintas ramas familiares, había habido muchos estudiantes de derechos, muchos, muchos procuradores y magistrados entre las familias que habían cursado esta carrera. Pero lo cierto y verdad es que sintiéndose esa vocación desde el bachillerato, finalmente el interés por la carrera me lo despertó también un profesor, que en mi caso fue un profesor de instituto, cuando en aquella época los profesores de bachillerato o de COU de los institutos, en muchos casos eran profesores universitarios que compatibilizaban su trabajo con ese otro. Y tuve la suerte de tener un profesor sobre introducción a ciencias jurídicas, que era don Manuel Peláez, un profesor entonces adjunto de Derecho Internacional, al que luego conocí como Catedrático de Derecho Internacional en la facultad, que al final despertaba el interés por la materia, porque era una materia completamente distinta a las que habitualmente habíamos venido cursando dentro de las ramas sociales, porque efectivamente yo descubrí elegir ciencias letras y no se parecían nada a la historia, ni a la filosofía, ni a la sociología. Era una disciplina que sobre todo veía enormemente práctica, porque orientaba en muchas facetas de la actividad diaria de mucha gente. Y eso unido a cierto interés idealista, por ayudar a la institución en el ámbito personal y en el mundo, pues al final no es lo que creó el interés por el estudio de la carrera. Sin tener todavía definido que se pueda hacer o estudiar la carrera de Derecho, los horizontes profesionales son muy diferentes, muy diversos, sin tener todavía definido cuál era ese horizonte concreto posterior. Muy bien, muchas gracias. Los dos habéis remarcado mucho ese modelo, ese ejemplo de los docentes, de los profesores, que a vosotros os dieron clase y que realmente influyeron. Influyeron, a ver, pues eso, os dieron como esas pautas para decir, pues por aquí podría ir. Hay muchos profesores que nos están escuchando en esta mañana y yo creo también que es importante que ellos sepan, al escucharos, que la importancia que ellos tienen en la clase a la hora de transmitir, a la hora de explicar, a la hora de, bueno, pues con su propia vida, de dar ese ejemplo a los alumnos. Bien, bueno, pasamos si queréis a otra cuestión. Nos situamos o nos podemos situar ya en el entorno universitario, se supone que hemos tomado esa decisión, que estamos en la universidad y es importante, yo creo, ya una vez dentro, aprovechar el tiempo al máximo allí, ¿no? Ver todos los recursos que la universidad nos puede ofrecer, además de las clases, ¿no? En eso, ¿qué recomendaciones o qué consejos podéis dar en este sentido, no? ¿Qué tipo de formación complementaria deberían buscar? ¿Qué tipo de prácticas, idiomas, becas? Quiero que un poco se os ocurra en ese entorno para que los alumnos, al escucharos, pues, os inspiren también. Muy bien, empiezo yo por su orden alterno. Sí, perfecto. En este caso, en el momento actual, porque actualmente no se daba a lo mejor estas opciones, en el primer momento actualmente el alumno tiene que tener información y formación y debe buscar consejos, ante todo, sobre qué centro elegir, qué universidad elegir. Porque en tiempos, por ejemplo, yo creo que ocurría, salvo alguna excepción, en nuestro ámbito geográfico solo contábamos con la posibilidad de la formación universitaria en las universidades públicas y, además, normalmente, lo que tenía la oportunidad de elegir estaba limitado, además, por las sedes geográficas donde tenías que estudiar, por el ámbito geográfico de mi centro correspondiente. Hoy la oferta es tan numerosa, pero al mismo tiempo interesante, y al mismo tiempo es tan rica, que lo primero es tener muy claro el alcance y contenido de las ofertas formativas de las distintas universidades y centros. Y, desde luego, en el mundo del derecho, hoy, tengo que decir, en honor además a Paco y a los que se han dedicado a su formación, que no se quiere normalmente en el mundo profesional a una persona formada exclusivamente en derecho, sino que el ideal de la formación jurídica tiene que tener, pues, lo que se llama normalmente doble titulación. Hay que estudiar derecho, pero si es posible, también hay que estudiar administración y dirección de empresa. Es la doble titulación. ¿Por qué? Porque la formación jurídica es información económica. Hoy, yo diría que casi para el 60 o 70% de la actividad profesional posterior requiere esa doble formación. Y esa doble formación luego es mucho más valorada profesionalmente en todos los órdenes. Y, por supuesto, además de cuidar la elección de centro, es que sea o tenga la oferta de doble titulación, que sea una oferta contrastada, porque ya tenga experiencia en el centro, lleve tiempo realizándolo. O puede ser lo mismo en otros ámbitos. También se puede estudiar Derecho y Política, Derecho y Ciencia del Trabajo, según la orientación que uno quiera dar a sus estudios. Pero, además, de estos dos extremos, luego lo que es muy importante de la formación complementaria complementaria a la época universitaria en el tema de idiomas que has destacado. Porque hoy no hay juristas, y desde luego no hay economistas, que al final pueda crecer, y sobre todo crecer profesionalmente, si no tiene formación en idiomas, como decía Paco, al menos en inglés. Y en la formación en idiomas hay que procurarla desde ahora, desde el momento en que están nuestros oyentes, nuestros alumnos oyentes, y hay que seguir profundizando en ella en la formación universitaria, procurando complementar la formación universitaria luego con estudios en el extranjero en el idioma de la especialidad. Muchas gracias, Alfonso. En tu caso, Paco, ¿estás de acuerdo con ese doble grado? ¿Cómo ves tú? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguna reflexión previa, en este sentido, para veros? Yo creo que ha cambiado mucho, quizás yo hablo también de una perspectiva de la UNISAL OYOLA, que es una universidad, bueno, con larga tradición en la compañía de Jesús, con una historia que le precede, pero con un planteamiento de pensar una universidad para el siglo XXI. A ver, ¿alguna reflexión? Primero, estos chicos que van a entrar son centenials, son chicos que van a tocar posiblemente los 150 años de edad, y esto es apasionante, ¿no? Porque yo al menos voy a los 120, yo espero que Alfonso y que tú, Begoña, también os incorporeis, que llegaremos, que llegaremos. Quiero que también sean conscientes que el mundo de la formación no es lo que era anteriormente, es decir, antes, años atrás, 15 años atrás y muchos años anteriores, pues simplemente tener una formación universitaria era casi casi un pasaporte para el empleo. Hoy, lo que antes era una condición necesaria y suficiente, hoy se convierte en condición necesaria, pero no te sirve para nada. Es decir, yo creo que lo importante es la actitud, estoy muy de acuerdo con lo que dice Alfonso, ¿en qué centro lo vas a estudiar? Algunas de las características que yo os recomiendo, primero, no paséis por la universidad. Si lo que buscáis es una formación técnica, exclusivamente técnica de una materia, sea del mundo jurídico, sea del mundo de la gestión empresarial o de cualquier otro, bueno, pues lo podéis hacer hasta por internet. En el mundo ya hay más de 28.000 universidades. Yo creo que el objetivo de la universidad, en este caso nuestro objetivo, no es formar excepcionales profesionales, es formar excepcionales personas. El profesional se hará el día de mañana en el entorno laboral. Nosotros lo que le queremos dar son resortes. Entonces, ¿qué tiene que aprender? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, primero, vivir la universidad. Cuando hay alguien que me pregunta, ¿cuál es el horario en la universidad de Loyola? De 8 de la mañana a 9 de la noche. ¿Por qué? Porque hay que vivir la universidad. En nuestro caso es obligatoria la asistencia a clase. Porque evaluar no es examinar. Eso ya es el pasado. No es reproducir lo que hoy hay un santo que se lo sabe todo, que es San Google, y que no le voy a ganar en velocidad de respuesta, sino que tengo que tener unos conocimientos más importantes. ¿Yo qué le recomendaría? Que la formación de una persona tiene que ser una formación mucho más integral, que tiene que pedirle a la universidad que me forme académicamente, que me forme como persona, que me forme para lo profesional, y sobre todo que me forme para la capacidad de relación social, de grupo, de networking, de trabajo multicultural. Es decir, yo no voy a vivir solo con amigos míos que nacen en Algeciras, que vivimos en Algeciras, que trabajaremos en Algeciras. Para nada. Hoy Europa es un barrio, yo diría, decrépito, pequeño, envejecido, en una casa que tiene 7.800 millones de personas. Entonces, tienes que tener una visión mucho más amplia y más global. Esa condición necesaria yo la divido en tres partes. Es decir, tienes que aprender el hard skill, perdón por decir siempre esta cosita en inglés, esos conocimientos duros, esas competencias duras, que para mí son tres. Son tres. La carrera universitaria, vivir apasionadamente, y sí soy de la opinión con doble título. O sea, para una persona que debe vivir 150 años, yo le pido siete años de formación. ¿Qué es siete años de formación? Pues un doble grado y un doble máster. ¿Vale? ¿Por qué lo digo esto? Porque hay que crecer en los otros ámbitos de conocimiento. Pero una formación universitaria, un dominio del inglés, y sobre todo, un dominio de tecnología. Es decir, una persona que en cuatro años no sepa utilizar el Python, es exactamente como una persona hoy que no sepa utilizar una calculadora. Da igual lo que haya estudiado, que es analfabeto funcional. Entonces, esas tres características estarían la parte de hard. Discutiría mucho sobre el tema de la carrera. No es una cuestión de almacenamiento, es una cuestión de conocimiento de fundamento, de capacidad de análisis, de relación. No tanto almacenar, que para almacenar, ya decimos que lo tiene cualquier ordenador y lo hace mejor. Pero ahora hay que desarrollarse otra segunda parte, que es la parte del soft skills. Esas competencias más suaves. Esas competencias que no se aprenden en un libro, que no se aprenden en una pantalla, que no se aprenden entrando y saliendo de clase, sino viviendo, conviviendo. Son experiencias de vida. Tiene que tener capacidad de trabajar en entornos internacionales, multiculturales. Tiene que tener empatía. Tiene que desarrollar la alteridad. Tiene que tener una capacidad alta de resiliencia. Tiene que desarrollar mucho la motivación, la ilusión, la pasión. Pero esto no se aprende en un libro, ni se compra en una farmacia. Voy a ir a una farmacia que me dé una pastillita para tener más ilusión. No, esto es un juego de querer, no es de poder. No, yo es que no puedo. No, no, es querer. Tiene que tener una capacidad creativa por encima de la media. Y esto se aprende, se ejercita. Fíjate que he dicho la parte más hard skill, soft skill, y aún con eso no es suficiente, en mi opinión, es muy importante el desarrollo de values, los valores. ¿Para qué estudias? ¿Para quién estudias? ¿Cómo quieres estudiar? ¿Cuál es el nivel de transparencia, de compromiso, de sostenibilidad, de ética, de corresponsabilidad? Si no tienes un sentido crítico de la realidad, no la podrás transformar. Entonces, ¿qué le tienes que pedir a la universidad? Aprender, no por memorización, no por reproducción, y sí por experiencias de vida. Tienes que aprender, tienes que tener experiencia de aula, experiencia de innovaciones docentes. Tu profesor tiene que saber y conocer quiénes son tus referentes mentales para un chico o chica hoy de 18 años. Tiene que haber conectividad mental, pero tiene que tener experiencia internacional, sí o sí. Es más, en esto soy un poco, quizás por ser de Algeciras, que me da el levante y el poniente. No valen los Erasmus. Somos Europa y Europa se va en fin de semana. Cualquier avión. Ahí lo tenemos en Gibraltar o desde Sevilla, desde Madrid o de Barcelona, en tres horas, en cualquier capital europea. Hay que hacer mundus. Si no conocemos Asia, si no conocemos África, si no conocemos Oceanía, no estamos conociendo la casa. Además, hay que conocerlo en la doble dimensión. Hay que ir a Seúl, hay que ir a Chicago, hay que ir a las grandes ciudades, pero también hay que ir a Egipto, a Haití, donde la pobreza se huele cuando se entiende, cuando se vive, cuando se percibe. Yo creo que eso es muy importante. Experiencia internacional. Prácticas. En nuestro caso, todos los grados obligatorios, las prácticas. Prácticas nacionales, prácticas internacionales, voluntariados. Sin lugar a duda, experiencias. Absolutamente experiencias de todo. De aprendizaje, de vivencia deportiva, de reflexión. Por ejemplo, yo un alumno a los que yo tutelo, bueno, obligatorio, a partir de segundo club de debate. No tienes oratoria. Es que no sé. Eso no es un gen. Esto no es que te dé el rayo del sol. Se me notan los colores, entiendo que Messi toca el balón como toca, pero no es genético. Es que lleva muchas millones y millones de horas. Voy a poner el ejemplo de Paco de Lucía, que es de Algeciras. Decía, yo toco la guitarra así porque toco 25 horas al día. O sea, yo creo que ahí es importante. Resumo, es importante el conocimiento, pero no es el elemento crítico. Si hoy no tienes formación, es como el tema del dominio del inglés. El inglés no te da nada, pero te lo quita todo. Entonces, eso es igual. Tienes que tener una formación universitaria, ideal que sea un doble grado, ideal que tenga la posibilidad de un doble máster, que eso te va a habilitar muchísimo. Para nosotros, el concepto de grado es un crecimiento personal, no es una inserción laboral. La inserción laboral es el máster. El primer día de clase es el ejercicio profesional. Tienes que tener conocimiento de tecnología, la tecnología es transversal. Nosotros hemos desarrollado en nuestro modelo muchos grados plus, digital business skill, actividades que pueden complementar y desarrollar que los títulos oficiales como tal, pues por ser más complicados, no te lo dan. El conocimiento de tecnología, el conocimiento de idioma y la carrera. Y luego, todo ese tipo de habilidades interpersonales e intrapersonales y, por supuesto, los valores. Cada día, más y más, teniendo una visión global de los valores y no pensando solo en un modelo geoccidental, blanquito, europeo, sino tener una visión mucho más cosmopolita. Si me permite, Pegonia... Claro que sí, claro que sí. No quiero dejar de añadir algo porque Paco ha acertado plenamente las referencias que ha hecho y en el mundo profesional actual, desde luego del derecho, hay dos de las cosas que ha indicado que son esenciales porque es lo que da estabilidad al ejercicio de la profesión, cualquiera que ésta sea, y además lo que le da visión a lo que se hace. Por un lado, cualquier profesión a la que uno se vaya a dedicar y en la etapa previa, en la etapa formativa, lo que uno debe formarse es en valores porque al final son los cimientos que dan estabilidad, que orientan lo que se hace y que al final señalan el camino con seguridad personal y profesional, aparte de que con el debido encaje dentro de la sociedad. Y en segundo lugar, la visión global, la visión mundial. Decir que ahora es necesario inglés, yo lo decía antes, con una visión más modesta desde nuestra economía sobre todo, que es más limitada, nuestro ámbito geográfico, pero en otros ámbitos, hay que decirlo, en Madrid cualquier alumno que normalmente se dedica a nuestros programas profesionales, hoy además de inglés, estudiar chino. al final ya se empieza a considerar vulgar, no necesario, sino vulgar y necesario, estudiar chino, porque en el mundo futuro, pero futuro inmediato, al final el mundo es un pañuelo, o menos que un pañuelo, es casi un pueblo, donde al final tienes que conocer el mercado asiático, y al final para muchas actividades profesionales hoy, ya esto es indispensable. Y lo digo porque en el mundo del derecho cada vez hay más personas que están llegando a ese nivel de formación excelente, dedicándose no solo al estudio de esos otros idiomas, chino o alemán, o cualquiera de los que podemos considerar complejos japonés, sino que justamente dedican su experiencia y quieren pasar parte de su experiencia en alguno de estos países extranjeros, porque al final es lo que complementa su formación y desarrollo, y le da luego sentido e ilusión a su trabajo. Muy bien, muchas gracias a los dos. La verdad es que es interesante vuestro enfoque en la persona, en formar personas, personas excepcionales que van a acabar siendo abogados, empresarios, y que van a tener esos valores de fondo, que yo creo que ya se empiezan a trabajar desde la escuela, desde el bachillerato, desde la formación profesional de nuestros colegios, y que ya desde ahí se va formando el perfil de salida de nuestros colegios, y que la universidad tiene que seguir trabajando. Una cosa es la formación académica, tecnológica, lingüística, que habéis destacado, y otra cosa es la formación en empatía, en valores, en liderazgo, liderazgo compartido, que la universidad tiene que recoger y que tiene que seguir trabajando. Me parece muy bueno vuestro enfoque. Antes habéis aludido al para qué, a la importancia del para qué estudiamos también. Una vez has elegido, en vuestro caso, cómo os vais enfocando, cómo os enfocasteis hacia un determinado ámbito laboral. ¿Qué valores o qué decisiones personales os han llevado a un desarrollo profesional concreto, que habéis ido eligiendo? Decíamos, no es lo mismo ser abogado en Francia que abogado en Etiopía, o llevar una empresa en Alemania. O sea, cómo vas ahí enfocándote en el ámbito laboral, a través de qué valores, cómo se integra esa vocación de servicio, cómo integrar también el propio talento que lleva la persona, lo que tú pones de tu marca personal en lo que estás desarrollando. Cuando veía vuestrasografías, en la de Alfonso veía, yo creo que es el caso también de Paco, que habéis hecho muchas colaboraciones altruistas, desinteresadas, con gente que os ha pedido, que eso es un valor vuestro, de dar tu tiempo desinteresadamente. En el caso de Francisco, él tiene un artículo que llama Construye tu futuro. Si lo tomé bien, lo dice, hay dos actitudes diferentes ante la vida, las personas que construyen el futuro y las que se limitan a sufrir con él. Leía en un artículo de Paco. Bueno, en ese sentido, los dos, ¿para qué ese centro de lo que he elegido? ¿En qué ámbito laboral me circunscribo? ¿Qué podréis decirlos? Empezaría ahora Paco, creo, sí. Bueno, a ver, yo creo que es igual, es decir, igual que hemos dicho anteriormente en la formación académica. Al menos en el campo de administración y de edición de empresas es muy amplio, muy amplio. Digo, vuelvo al tema y perdón por la excepcionalidad. Nosotros que ya en primero los alumnos tienen un tutor académico y ya en primero tienen desde el servicio de Loyola de carreras profesionales que le va informando, asesorando sobre cómo se configuran el mercado laboral presente y futuro, que al final lo estamos construyendo. El futuro no está predeterminado, hay gente que lo construye. Entonces, yo lo primero que le planteo a todos los alumnos es que decidan en qué equipo quieren jugar. Y los equipos de fútbol pues no son realmente ni el Real Madrid ni el Barcelona, ni tan siquiera el Real Betis Balompié o el Sevilla. Son sinceramente los que construyen el futuro y los que sufren el futuro. Es decir, ¿dónde quieres jugar? Porque además nuestros alumnos, seamos conscientes, la situación que tenemos en España con todas las dificultades que podamos añadir, son una élite de privilegios. Es una élite de privilegios. O sea, el problema lo tenemos en 900 millones de personas que tienen menos de un dólar al día en el mundo. Y no es un problema de producción porque frente a eso tenemos 1.500 millones de personas con sobrepeso. Es un tema de distribución. Entonces, la pregunta es que tú tienes que ir viendo qué quieres ser. ¿Vale? ¿Qué quieres ser? Entonces, tienes que tomarte toda la carrera, los siete años de estudio como un auténtico teatro. Experiméntalo todo. Pruébalo todo. Yo le digo que nuestros alumnos no tienen profesores. Gracias a Dios nosotros no tenemos profesores. Tienen trozos de limón. Y la obligación del alumno es exprimirlo. Y a clase no se viene a aprender. Se viene con los temas leídos. A clase se viene con el brazo levantado para preguntar, para interpelar, para disfrutar del proceso de aprendizaje. Y con ese enriquecimiento vas tomando algún alumno, yo así que tutelo, le digo oye, has aprobado toda la asignatura. Recuerdo uno que ha derecho mercantil y tal. Es que me encanta. Has aprobado, ahora has un trabajo. Deja de pensar como latino en número y en nota y en tiempo. Construyete como persona. Ahora es cuando tienes que hacer un trabajo y entrégaselo. Porque eso te va a ayudar también. Es que ya no sirve para la nota, no deja la nota, si ya lo tienes, ya has aprobado. Ahora lo importante es que vayas creciendo en tu currículum vital, en que vayas creciendo en temas, en actividades. Conforme vas viviendo intensamente y sobre todo hay una parte muy importante, para mí es crítico, y es que debe de hacer prácticas todos los años. Intentar hacer prácticas todos los años, nacionales e internacionales, porque la economía y las personas funcionamos por expectativas, no por realidades. Nos ilusionamos con cuestiones, pero no hay nada mejor que el contraste. Oye, me ha encantado esta materia, me ha gustado este profesor, pues búscate. Oye, es que me encanta tal campo de, o el sector de distribución, o me gusta el sector, me da exactamente igual. Movilízate, actívate, consíguelo, aprende. Y eso te va a permitir un cierto conocimiento para que no tienes ningún problema de equivocarte durante toda tu carrera. Pues yo esperaba que esta actividad en este sector me iba a gustar más y no me ha gustado. O al contrario, me lo has ratificado o me has superado mis expectativas. Y vas configurando tus inquietudes, tus ilusiones, lo vas enriqueciendo y vas viendo dónde puedes tú tener un aporte de valor. Y luego no tienes que tener problemas. España, los latinos no somos muy dados todavía a seguir estigmatizando el error. Oye, que te equivocas, rectifica. De aquí a 150 años, vamos, seamos conscientes, pongamos los pies en el suelo, nos vamos a hinchar de trabajar sin cobrar pensiones y durante mucho tiempo. Oye, ¿qué más te da llegar un poco más tarde o un poco antes? Tenemos una presión social por número, por tiempo. El Centro Europa hace lo del gap year. Si no lo tienes claro, vete un año fuera. Es que mi hijo, mi hija... Bueno, mire, yo la suerte que tengo es que cuando los alumnos vienen con nosotros, yo en la primera charla que les doy es mirad, tenéis ya todos responsabilidad penal. Votáis democráticamente, construís país, venís con carnet de conducir y podíais venir hasta como padre o madre. Mire, yo lo que diga vuestro padre y vuestra madre, yo en tono jocoso cuando viene alguno le digo, mire, las conversaciones de Alcohólico Anónimo son tres calles más abajo. Aquí lo importante es qué piensa él y ella. Y si se quiere construir su futuro, su padre y su madre agradecido eternamente por tenerlos, pero que esto es, tú te lo quieres construir o no te lo quieres construir, no es un juego de poder, ya no vale, quieres o no quieres. Y la grandeza del sistema es que en el mundo cualquier persona con un buen ordenador, con un buen ordenador puede cambiar el mundo. ¿Quieres participar de esta oportunidad? ¿Quieres transformar? La actividad que vayas a desempeñar, enriquecete durante tus siete años de formación para poder elegirlo. Y si te equivocas, rectificas. No hay problema. Porque además ya el concepto de la formación no era como antes que era estudiar, trabajar y seré feliz cuando me jubile. No. Ahora desde que naces tienes que estudiar, cada día vas a trabajar antes, tienes que ser feliz y tienes que vivir a lo largo de toda tu vida. Entonces es muy importante que vayas y que pregunte y que tengas el sentido crítico. Esta palabrita que ahora ha aparecido en los últimos años, el propósito. ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Cuál es el propósito tuyo? ¿El por qué y para qué? Si lo importante, al menos en la tradición jesuita, no es educar con respuestas. Eso ya lo tiene Wikipedia errática. Es educar y formar para saber formular las preguntas adecuadas. Y gestionar los tiempos, los silencios, el lugar hermenéutico, la inculturación. Es decir, tienes que aprender cosas que trasciendan de lo que es meramente lo que te puede dar un libro, lo que te puede dar tienes que vivir de otra manera ese aprendizaje. Y no te preocupes por lo que quieras ser, ya te llegarás. Y si no, cambiarás. Lo que tienes que tener es una actitud, yo siempre lo digo, ser disfrutón. En esta vida hay que disfrutar y levantándose por la mañana dando gracia porque tenemos tanto y nos merecemos tan poco que a partir de aquí no tenemos problemas. Tenemos, bueno, pequeñas entelequias mentales. Perdón si me he extendido muchísimo, ¿qué coño? No te preocupes, no te preocupes, Paco. Me quedo con ese aprendizaje del error y el error como oportunidad que es muy importante. ¿Alfonso? Sí. Bueno, desde luego coincido en todo lo que ha dicho Paco y lo que espero que se haga plena realidad de los 150 años a lo que tan retradamente alude. Porque efectivamente el elicir de la eterna juventud está a punto de aterrizar en nuestras vidas. ¿Para qué estudiar Derecho? Pues desde luego yo creo que esta carrera tiene una ventaja, estos estudios tienen una ventaja y es que además con el nivel sobre todo y con las exigencias o habilidades que aporta el proceso formativo y en muchos centros la ventaja es que te va abriendo en formación cultural en seguridad personal en posibilidades de desarrollo y al final aunque te equivoques en el comienzo al final puedes variar el rumbo y conseguir digamos éxitos académicos y profesionales enormes. Quiero decir con esto que una de las ventajas que en mi juicio tiene iniciar la formación en el mundo del Derecho ya digo con tan buenos centros de formación como existen es que al final te formas habilidades que luego puedes aplicar a infinidad de actividades pero que incluso desde luego corrigiendo el rumbo rectificando porque esta es una de las cosas muy acertadas que ha indicado Paco aunque luego rectifique y te empieces a dedicar a otra cosa la formación en Derecho al final te sirve también para tener seguridad personal y para tener posibilidad de seguridad en el desarrollo de muchas de tus actividades diarias porque te da conocimientos en prácticas sociales o en reglas en normas de vida que al final son normas jurídicas que desde luego forman mucho y ayudan mucho en todos los ámbitos y luego si afortunadamente desarrolla hasta el final los estudios el derecho te abre la posibilidad de realizar o dedicarte a prácticas profesionales de un abanico amplísimo que además con la invitación que estamos haciendo a que se haga además con esta visión global y con esta formación plena en muchos ámbitos al final permite atender una variedad de posibilidades de desarrollo profesional tanto en los ámbitos privados como en los públicos que es enorme yo creo que esta es una de las grandes ventajas que al final en nuestra vida yo creo que hemos encontrado y yo creo que le ocurre también un poco a Paco en su vida al final como compartimos además y hemos alternado mucho el dedicarnos a nuestra actividad profesional principal pero a la actividad de formación a la actividad de enseñanza para los demás con esto vas descubriendo que si hay algo importante luego para que esto tenga éxito es que hay que seguir formándose hay que seguir debemos seguir formándonos todos los días y formándonos de qué pues justo aunque parezca mentira volver a formarnos en valores volver a tener clara nuestra visión tener clara nuestra visión mejorar nuestra experiencia mejorar nuestras habilidades porque al final eso te sigue creando ilusión todos los días para hacer algo tan simple que en el mundo yo creo que en el mundo de las actividades de las ciencias sociales tanto en economía como en derecho yo creo que ocurre yo creo que nosotros somos o hemos conseguido ser algo tan simple como personas felices que quieren ir todos los lunes a trabajar esto es parece una cosa simple pero que es lo que debe ser el gran aliciente para cualquiera que se oriente en nuestras ramas de actividad no es fácil y parece fácil decirlo ya digo lo que al final tiene un efecto gratificante enorme porque llega un momento que te dedicas a esta actividad profesional sin preguntarte por qué y luego por último la versatilidad ya digo es que hay es tan amplio el abanico que lo mismo uno puede dedicarse a la enseñanza de la economía que a la enseñanza del derecho que a la aplicación de la economía aplicación del derecho en el mundo de lo público en el mundo de lo privado en entidades de distintos ámbitos con distinta actividad y orientación y todas ellas son gratificantes y con 150 años por delante lo bueno además es que podremos ir cambiando podremos ir cambiando de área de actividad y eso al final yo creo que debe ser una de las cosas que debemos tener claro en el futuro ya no vamos a tener empleos para siempre indefinidos eternos en el mismo puesto no, no seguramente tendremos infinidad de empleos infinidad de puestos variando y con estabilidad dentro de un sector o de una especialidad donde llegaremos a ser excelentes y al final el mundo del derecho se está orientando en ese sentido y lo quiero decir al final en el de grandes especialistas en determinadas áreas aunque con formación en otras muchas con un nivel de formación excelente también en otras muchas pero muy especializado en un determinado ámbito en el que afortunadamente puede ir rotando puede ir cambiando con el tiempo porque al final es complemento muchas veces uno de otro y yo creo que todo esto al final lo que hace que en nuestros en nuestros mundos profesionales al final todo sea atractivo e interesante y al final mantener ese atractivo ese interés por lo que uno hace todos los días al final es una gran compensación muy bien Alfonso muchas gracias estás apuntando ya un poco el tema del futuro y quería apuntar un poco en esta cuestión todo está cambiando bastante rápido en el mercado laboral las empresas las relaciones comerciales cada vez están más interconectados hay retos hay desafíos para el hombre y para nuestros jóvenes que realmente son el futuro ¿qué creéis? ¿hacia dónde van vuestras profesiones? ¿dónde puede haber mayor demanda laboral o más concreta? ¿en qué se va a requerir una mejor preparación? ¿cómo ves el futuro en vuestras profesiones? Empiezas tú si quieres Alfonso Vale sí brevemente bueno el futuro de la abogacía tiene ahora ante todo tiene un reto que deriva de las nuevas tecnologías de las que hablaba antes de Paco en el mundo de la abogacía se está planteando ya ya un escenario en el que hay instrumentos técnicas herramientas de inteligencia artificial el que están supliendo los o realizando el trabajo de menos valor añadido que hay en el mundo del derecho antes lo explicaba Paco de forma muy simple hoy no es solo que en Google uno pueda buscar la primera información básica de determinadas cuestiones sino que ya metidos en nuestro mundo profesional hay herramientas que cuentan con soportes y utilidades de inteligencia artificial que permiten algún tipo de respuesta algo todavía más precisa en la atención de las cuestiones jurídicas no es que en el futuro no vayan a ser necesarios los abogados porque los robots podrán dar respuesta a todas nuestras demandas no pero si hay muchas actuaciones ahora en la que ya se están utilizando instrumentos o técnicas con inteligencia y aplicaciones de inteligencia artificial que hace que el futuro sea distinto y hay que pensar más en el diseño de esas herramientas lo más perfectas posible más que en el dominio de contenido yo creo que en estos días muchos habréis oído y leído que muchas peticiones que actualmente se presentan a la administración son leídas o estudiadas por funcionarios son leídas y resueltas por robots porque al final bueno se dice por robots porque al final es que son procesos automatizados e informatizados de forma plena y este reto es un reto ya general en el mundo de la abogación en nuestro despacho en particular hace ya varios años nos plantearon abordar y participar en un proceso en el que a través de determinados instrumentos se pudiera dar respuesta automática a las llamadas de los clientes hicieron terminadas consultas esto ya es hoy una realidad en ciertos ámbitos ya existe entonces ¿cómo será el futuro exactamente? no lo podemos describir lo que sí es cierto que al final la formación jurídica y la preparación de quien se dedica al mundo del derecho en el futuro tiene que pensar en tareas de mayor valor añadido en la que sobre todo cuide el estudio crítico el razonamiento crítico el estudio estratégico el pensar en cómo resolver las cuestiones las grandes líneas para resolver las cuestiones porque no será un problema de dominio de conocimientos teóricos sino sobre todo de éxito en experiencias en la aplicación práctica de soluciones lo único que ocurre es verdad que hay muchas ramas del derecho y eso tengo que decirlo con mucha previsión de influencia de la tecnología se puede decir que va a haber sin embargo hay muchas ramas del derecho donde hay mucho conflicto personal mucho conflicto interpersonal o mucho conflicto social en la base de los problemas jurídicos o el derecho quiere resolver esos problemas de conflicto y eso es al final ahí el protagonismo todavía de las personas de sus valores y su experiencia será mucho más importante y luego por supuesto por último la frontera en el futuro desde luego será muy difícil que haya fronteras en la realización de actividades profesionales hoy y sobre todo con medios telemáticos y la la situación actual de pandemia nos ha servido de enseñanza urgente para todos podemos tener perfectamente nuestro equipo de abogados en otro lugar del mundo en la otra esquina del mundo y nuestros clientes pueden ser de la otra esquina del mundo tenemos ya herramientas y si tenemos habilidades de comunicación para abordar sobre problemas e intervenir en asuntos de cualquier lugar del mundo y el mundo no tiene fronteras para las comunicaciones pero el mundo si tiene fronteras jurídicas porque el derecho en muchos sistemas no es exactamente igual no se construye sobre los mismos pilares fundamentales muy diferentes en unas partes del mundo que en otras entonces toda la formación en los distintos ordenamientos jurídicos de los distintos países es algo que enriquece mucho enriquece mucho los despachos y enriquece mucho la actividad profesional y sin duda será el gran ámbito donde pueda crecer cualquier profesional no solo en conocer el derecho español por decirlo el derecho europeo que ya hoy es indispensable sino el derecho de todo el continente o de otros continentes Perfecto Paco Pues bueno suscribo todo lo que ha comentado Alfonso en este sentido y me quedo con tu frase de entrada Begoña la velocidad de cambio esta velocidad de cambio no va a parar es más va a crecer va a crecer yo creo que vamos a un entorno de mercado laboral muy diferente es un entorno laboral que se va a caracterizar en mi opinión por tres variables que te van a permitir sobrevivir en el mismo la primera variable para mí es la capacidad de desaprender estamos en un modelo de sociedad al menos en mi definición que es autodestructiva del conocimiento podemos decir que a lo largo de la historia el mayor creador de conocimiento ha sido el ser humano y con unas características muy peculiares blanquito ahora ya la grandeza del sistema es que aquí genera conocimiento el blanquito el moradito el negrito el amarillito y el marroncito es decir hay cada día más capacidad de generar nuevos conocimientos que dejan obsoleto el conocimiento anterior lo cual la perdurabilidad de tu formación es nula hay un informe de Stanford que determina que el primer año de formación a los cinco años primer año de formación universitaria a los cinco años está machacado cien por cien y posiblemente se acorte o sea lo primero que hay que aprender aprender a desaprender es decir resetear nuestro disco duro no entendemos un ordenador que dure cinco años no sé cómo puede durar un cerebro nuestro con lo que aprendió hace cinco años y esto va a llevar a esa formación continua aprender a desaprender para volver a aprender lo segundo que nos cuesta más a los latinos vivir en entornos de incertidumbre a nosotros nos han educado mucho en certidumbres posiblemente no va a llevar los tipos de contrato de trabajo la garantía no te la da el modelo contractual sino te la está dando la persona los cambios que se nos avecinan son apasionantes los nuevos players globales pues tienen ganas de desarrollarse igual que nosotros no lo olvidemos la India ya está produciendo un millón trescientos cincuenta mil ingenieros al año ingenieros superiores bilingües nativos capacidad inductiva el doble que la occidental porque en su sistema educativo está prohibido el uso de la calculadora desde que entran en infantil hasta que acaban la universidad por eso desarrollan software y además con una disponibilidad geográfica absoluta es decir yo creo que es la segunda característica es que vamos a vivir en entornos de mayor incertidumbre que es la mejor semilla para fomentar la creatividad es decir para nosotros la certidumbre limita mucho la creatividad ahí donde los sistemas educativos cualquiera tiene que dar un cambio radical no lo estamos educando para ser creativos sino para ser muy seguidores y la tercera en mi opinión hay que educar en resiliencia básicamente porque vamos a fracasar muchísimo tantos cambios no nos van a hacer a ninguno ser un sector o ser una persona hegemónica fantástica y fenomenal fíjense que aquí uno de los valores que hay que cultivar más que yo creo que es el más difícil de conseguir antes tú decías el tema del liderazgo alguna vez me ha preguntado oye ¿cómo se construye un liderazgo? digo lo primero siendo humilde creo que la humildad es lo más difícil de conseguir y ahí hay que educar muchísimo o sea yo creo que vamos a un mundo donde ha sobrevivido una economía pura de mercado con sus variantes y vamos a pasar de esa economía a un modelo de talentismo es decir el talento va a tener cada día más valor y cuando hablamos de talento ¿hacia qué modelo de mercado laboral? bueno pues empecemos a olvidar lo que mi abuela en Algeciras me decía ella decía que los que trabajaban ella entendía que los que trabajaban eran los que sudaban ella entendía que un señor de una oficina de un banco no trabajaba sino que trabajaba no sé el que estaba el pescador el que era el agricultor el que podía construir bueno hoy en día yo creo que los trabajos y tiene que ver mucho con lo que decía Alfonso o sea los trabajos que tienen que ver con las manos desaparecen los trabajos que tienen que ver con el sudor de la frente desaparecen aquí hay que dar una renovación incluso en el mensaje evangélico no es esto el futuro trabajo depende de la combinación de dos elementos clave cerebro y corazón corazón y cerebro y tenemos que empezar a aprender a interactuar con máquinas están aquí es decir bueno en esto Alfonso mucho más que yo en este sentido seguro pero si igual que pagamos el IRPF igual que pagamos el impuesto a sociedades pues se pagará el impuesto sobre rendimiento en la productividad de máquinas y robots porque van a trabajar y lo hacen bastante mejor que nosotros en algunos aspectos en algunas actividades tú has dado una clave también antes Begoña es decir yo creo que tenemos que visualizar el futuro como la ignorancia es el motor de crecimiento cuanto más aprendo menos sé y esto me alimenta para seguir aprendiendo e ilusionándome y sobre todo tomas dimensión de lo pequeño que eres lo pequeño que eres la cantidad de gente que hay no solo ya con conocimiento sino sabia con experiencia con genialidad con genialidad desde el punto de vista de la reflexión nosotros estamos abocados y asumamos este reto a que tenemos que hacer dos temas importantes en términos muy jesuitas lo que se llama la cura apostólica y la cura personales es decir tenemos que poner en el centro de nuestra gestión a las personas vamos a crear modelos de sociedad donde priorice la persona o prioricen los intereses personales este es este es el y cuando hablamos de la cura apostólica es la casa común miren el entorno que se nos avecina con las convulsiones que viene va a seguir creciendo y va a haber interacciones y tenemos que hacerlo de forma sostenible de forma muy equilibrada esto no es un juego de que yo me salvo tú te hundes o nos salvamos o nos hundimos entonces tenemos que crear gente con un sentido de esa especial vocación de servicio con un sentido de ayuda con un sentido es muy sencillo yo el ser humano le he escuchado la frase creo que tiene mayor solidaridad mayor compromiso que puede decir un ser humano cuando alguien dice yo por mi hijo yo por mi hija daría la vida creo que no no hay otro aspecto mayor hombre creo que si eso lo estéssemos al conjunto de la ciudadanía a lo mejor no tanto dar la vida pero que si pensásemos más que mi éxito depende del éxito de todos los demás de que podamos hacer esto de una forma más equilibrada más sostenible más justa esto es el beneficio este es el gran beneficio y es un beneficio no tanto desde un imperativo solo económico sino de un imperativo social tanto el mundo jurídico como el mundo de la misafiria de empresas como la economía como las relaciones internacionales como cualquiera de las ramas están marcados dentro de la sociedad o sea yo le llamo ciencias sociales con su fundamento es sociedad y están destinadas destinadas en el origen y en su aplicación a transformar a mejorar a cambiar la sociedad es decir si alguien quiere estudiar para simplemente meterse en la sociedad no lo estaríamos haciendo bien creo que tenemos que formar a personas para que cambien la sociedad para que tengamos un sentido de la responsabilidad de que no lo hacemos todos bien y que tenemos muchas cosas que mejorar ¿qué necesitamos? gente que disfrute con el bien hacer gente que disfrute con la vocación de servicio gente que sea feliz bueno antes lo decía también Alfonso que cuando llegue hay mucha gente que me dice oye tú disfruta trabajando y lo ven como si fuese pecaminoso digo disfruto trabajando disfruto tirándome al suelo disfruto estando en un bar disfruto claro que disfruto para mí el trabajo fíjense que el componente latino ha creado una palabra que es difícil decir en inglés por ejemplo escaquearse intenten explicarle a un americano tu escaqueation what no lo entienden entonces yo creo que es importante disfrutar en el camino pero disfrutar sirviendo esto quizás a lo mejor es mucho nuestro pero en todo amar y servir ya con esto alcanza mucha de la felicidad pensamos que la felicidad es más tener 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 y yo creo que en muchos casos es conseguir la sonrisa del contrario ayudar al que lo está pasando mal tener vocación de servicio y compartir pues todo éxitos pero también los fracasos ayudar creo que un elemento antes también lo habías dicho tú Begonia ahora en el proceso educativo formativo laboral es crítico el acompañamiento no hablo tanto del coach que aquí utilizamos todo tipo de terminología pero gente que te pueda hacer también pensar reflexionar compartir porque vienen tiempos que son apasionantes o sea todo futuro es mejor que todo el pasado vivido yo no tengo ninguna duda pero bueno hay muchas posibilidades en el mercado laboral si se configuran las personas con la doble T al menos si yo la defino si tienes talento y talante pero que no te escase ninguna de las dos si solo tienes talento harás poco si solo tienes talante harás poco si tienes el equilibrio de las dos con perdón te reirás del mundo laboral no vas a tener ningún problema para encontrar trabajo hoy lo que escasea hoy lo que escasea esas personas que tengan la doble T y las empresas están como locas las instituciones por buscarlas el problema es que tienen también que cambiar para adaptarse a esta nueva generación tienen otros criterios ellos no gracias a Dios ellos no conocen a Kunta Quinte o sea no van a ir a un modelo de trabajo donde hay un señor que manda y el otro obedece bueno pues el que quiera seguir así puede intentar ponerle puertas al mar pero no van así las nuevas organizaciones tienen muchas posibilidades y el futuro es simplemente apasionante muy bien me quedo con bueno saltaría muchísimas palabras de los dos Alfonso nos decía cómo se van a diluir un poco esas fronteras yo casi me lo me lo puedo imaginar en el futuro y Paco por la mano de centrarnos en las personas de adaptarnos de la resiliencia del talento del corazón tantas palabras tantas pistas que nos estáis dejando para que nuestros jóvenes también no abran su mente y no solamente voy a la universidad sino a qué voy para qué voy y en qué mundo y qué quiero dar al mundo al final y cómo quiero transformarlo y dejar mi huella me quedo muy impactada con los dos testimonios no sé si para cerrar queréis cerrar pues no sé con alguna frasecita algún titular algo que queráis destacar porque tenemos que ir cerrando se nos va el tiempo ya desafortunadamente pero bueno cómo cerraríais un poco este encuentro este diálogo bueno si me lo permitís pues termino yo primero de todo dando las gracias por poder disfrutar de estos ratos porque las reflexiones y hacer una pausa y reflexionar sobre cómo podemos ayudar a futuros profesionales a personas como los alumnos actuales de los centros salencianos de otros centros que se estén planteando su futuro la verdad que y sobre todo en estos momentos actuales da mucho que pensar porque no hemos hablado casi nada de los problemas coyunturales de los problemas que actualmente estamos viviendo en nuestra sociedad en nuestro y en todo el mundo por la pandemia pero por encima de las preocupaciones del momento confiamos desde luego que esto tenga salida pero desde luego no es fácil y entiendo que no es fácil para los alumnos tomar una decisión en la que tantos condicionantes pueda haber por muchas razones en los momentos actuales porque todo es un poco más difícil ahora ahora quizás en los próximos años a lo mejor no existe la oportunidad de viajar tanto ni a tantos lugares ni de tener una experiencia tan enriquecedora como la que hemos podido disfrutar a lo mejor en años pasados pero cualquiera que esto sea afortunadamente aunque aunque no sea de una forma forma si se puede disfrutar de esa experiencia y yo lo único que quiero terminar es dando las gracias de nuevo y sobre todo invitando a los alumnos a que decidan según su vocación y sobre todo según su pasión profesional en estos momentos porque eso sin duda lo que les haga guiarse como ha dicho Paco por el cerebro del corazón al final les va a servir desde luego siempre de alegría y acertarán sin duda Paco ¿cómo te quieres decir? yo por mi parte reitero reitero también el agradecimiento el agradecimiento a los salesianos el agradecimiento al día a día del trabajo que estáis haciendo que es impro y que cada día es más necesario es decir en mi modelo de sociedad éramos 44 en clase los salesianos de Ojeciras hoy te permiten 30 en mi época éramos todos exactamente chicos jugábamos exactamente igual éramos exactamente igual hoy en día tú tienes 30 en clase chicos, chicas y 37 perfiles diferentes hoy la labor docente es mucho más compleja pero en mi opinión más apasionante y va a marcar mucho más va a marcar mucho más que en mi época con lo cual lo primero gracias a los salesianos gracias a todos los que estáis ahí hombre yo creo que hoy que se sientan orgullosos todos los que han podido estar aquí sobre todo por aprender mucho de Alfonso yo creo que ha dicho auténticas cosas que se ven desde la experiencia desde el cariño desde el corazón y creo que es un rendimiento para todos los que hemos podido convivir o compartir este tiempo ahora y si yo tengo que decir algo bueno yo no sé será porque bebo mucho de las fuentes es decir todas las organizaciones han copiado a las instituciones religiosas todas hablan de la misión de la visión de los valores ahora de la palabrita propósito a mí cuando me dicen que los grandes gurús Peter Laker bueno hay un montón en el mundo de la gestión empresarial yo le digo oye póngase a mirar los que montaron y los que hicieron los que crearon las congregaciones y en este caso la que nos aglutina aquí San Juan Bosco eso sí que es eso sí que es una persona que de gestión sabía absolutamente todo y no tenía por qué estudiar sino porque veía mucho más allá y quería ser sanamente ambicioso en la conquista pues yo recordaría muchísimas cosas San Juan Bosco pero hay dos que me interpelan mucho que la base de toda educación es una cuestión de corazón si queréis aprender poner el corazón no es una cuestión de cerebro yo creo que hay un mantra en la sociedad entre listos y torpes yo no he conocido ningún chico ni chica listo ningún chico ni chica torpe el 90% el 95% estamos dentro de la campana de Gauss esta es la diferencia de el que le pone la pasión o le pone la pasión es una base del corazón yo creo que esa frase no debemos de perderla y luego hay otra que decía San Juan Bosco es que si damos mucho si damos bastante retornará muchísimo más tengamos mala visión de dar que no de recibir y ya el tiempo nos dará nos premiará y nos premiará en cosas que son fáciles y que son sencillas o sea felicidades enhorabuena yo creo que por el evento por lo que estáis haciendo día a día y a lo mejor esto no suena muy bien pero bueno los que han estudiado los salesianos al menos tres escalones lo tienen superado ya en esta escalera para la universidad para el mercado laboral y para configurar un nuevo modelo de sociedad yo encantado y muchísimas gracias no gracias gracias a vosotros a vosotros por haber estado aquí por vuestra disponibilidad por vuestro tiempo pues por vuestros valores pues como sois como personas yo creo que bueno habéis transmitido muchísimo en esta ahorita que hemos estado juntos yo creo que les va a servir a los jóvenes que nos están escuchando y a los profesores también ojalá sea así que les hayáis inspirado sobre todo en su discernimiento que nunca es fácil pero bueno que estarán acompañados también por sus profesores y toda la gente que nos rodea muchas gracias a los dos de corazón y nada os dejamos ahora a todos bueno ya sabéis que podéis seguir participando en los talleres a través de la web pincháis y vais al taller que habéis elegido y nada más pues un saludo para todos muchísimas gracias Begoña muchas gracias begoña gracias